Algo que tiene Remy es que justo en la parte de la carga permite tener una tecnología de inteligencia artificial que analiza el voltaje, todo el tiempo está monitoreando los niveles para que incluso si te vas a dormir puedas poner la carga nocturna y vaya dosificando el nivel de energía que le va dando para que cuando tú te despiertes la carga ha sido más larga, pero esto también ayuda a que tu batería no se desgaste porque a veces pasa que conectamos, nos dormimos y dejamos el teléfono todo ya conectado, pero imagínate si lo cargas a esa velocidad te estarás mandando energía constantemente al teléfono. Exactamente, entonces lo que hacemos si tiras el modo nocturno tienes la carga durante todo el ciclo de la noche con la que duermes y ya cuando despiertes tienes el tiempo, pero es una carga que va más lenta y va monitoreando conforme también tú. Muy bien, pues a todos ustedes bienvenidos a Top Tech, su programa con sentido, favorito de tecnología. ¿Hay otro? Bueno, debe de haber algún otro. El que viene los sábados. Sí, bueno, deja, ¿cómo se llama? Deja que haya más, deja que... No, 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 no. Deja que haya más, no tan favorito y no tan con sentido, deja que haya más. Nosotros tenemos por invitado de lujo, los demás nada más hablan de que a ver de cuánto va a ser... Y no, voy a darle la oportunidad. Me parece muy bien. Oye, mi querido Eric Contreras, ¿cómo estamos? Estoy muy bien, estoy cansado, vengo muy asoleado y no precisamente por el tráfico de las sábados. Estás como de, ya estoy cansado de estar sin... Ah, no, tú no. No, yo no. Tú de mucho trabajar. De mucho trabajar. Oye, cuéntame, tú siempre lo decimos, de muchos invitados y de gama alta. De gama alta. Está bueno, ¿eh? Está buena. Ya, ya. Patentado. Patentado. De gama alta los invitados. A ver, a ver, si lo escuchamos en otro podcast de tecnología... En otro programa. En otro programa, porque nosotros sí escuchamos en la competencia. Te digo. Sí, para saber si hay que dejarlo ser, pobrecito. Sí, déjalo. Let it be. Let it be. No son tan buenos, pero... Ahí lo intentan. Lo intentan. Oye, cuéntame, Ajá. Oye, pues, ¿qué crees? ¿Qué? Invitamos a Jesús Mejia de nuevo. Qué bien, me parece muy correcto. El de Rilni. Oye, tenemos toda esta duda. Jesús, ¿cómo estás? Hola, Diego, hola Eric, ¿cómo están? Gracias por el espacio y como todo. Pues, comento de estar con ustedes en esta segunda ocasión. Oye, estábamos, justo estábamos debatiendo porque, por la pronunciación, y más con la onda que viene de Asia, digo, ya sé que esa debe ser otra pronunciación, pero ¿cómo es bueno aquí? Realme. Realme. O, ¿estabas diciendo Realme? Realme. Realme o Realme. 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 Ok, ahí estás. Ahí está, ya. De todas maneras pronunciamos mal, pero bueno. Oye, pues, vamos a platicar, obviamente, de más cosas de celulares. Cada vez se vuelve, y decíamos, nuestro gadget con sentido. Por ahí se andan metiendo los coches, pero todavía el celular sigue siendo nuestro gadget de cada día. Es nuestro gadget de cada día. No te puedes, mira, te puedes salir de la casa sin las llaves, sin la cartera, pero no sin el celular. Te regresas. Te regresas. Siempre. Es totalmente lógico, pero a ver, Jesús, ¿ustedes traen algo? ¿Qué traen de nuevo? Bueno, traemos el nuevo campeón, por así llamarlo, el Realme C67, que es el teléfono que estamos moviendo actualmente. Es un teléfono pensado para ese usuario que a lo mejor no tiene ni gran presupuesto. Es como que lo piensa más, pero que no quiere sacrificar una buena cámara o una buena batería por no tener el presupuesto tan alto. Entonces, digamos que es un teléfono que te da buena batería, buenas cámaras, buen performance a un precio mucho más accesible. Bueno, pero pues hay que definir presupuestos, porque para lo que, para Diego Gil es tener mucho presupuesto. Pues para mí es, güey, para mis pepitas. Cálmate, cálmate, sí. O sea, por ejemplo, estaríamos hablando en rangos de... En rangos de precio. 6 mil pesos. Órale. Esto, ¿cómo ha cambiado? ¿Desde cuándo comenzó esto? Porque seguramente la gente también que nos está oyendo, hemos podido ver que antes los celulares eran súper caros o, y decíamos, eran súper caros y traían muchas características, o eran muy baratos y no traían muchas, y no traían obviamente funciones premium y demás. Y hoy lo que hemos visto es justo que lo de en medio ha crecido cañón. Cada vez tenemos tecnologías que antes solo veíamos en flagships y hemos visto precios que cada vez se acercan más, obviamente, a los económicos. Sí, y eso debe mucho a que el usuario por medio compra más equipos de gama media que de gama alta. Ajá, claro. Y por eso la tendencia tiene que hacer justo esto, ¿no? Darle al usuario prestaciones superiores a una gama que a lo mejor puede ser media, pero que tenga prestaciones que puedes encontrar en una gama alta. Pero esto, digo, he visto muchas como diferenciaciones entre, en mis tiempos, cuando todo estaba el tema de los smartphones que apenas comenzamos, teníamos entrada, media y alta. Ahorita tienes entrada, media, no es entre y mid, medio, 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 premium, premium de entrada. Ya por el amor de Dios, pónganse de acuerdo. Parece menú de café, ¿no? Exacto. Así que no sabes ni qué pedir porque la oferta es muy grande. Pero vas por la experiencia. Vas por la experiencia. Claro, definitivamente. Esto es aquí de Realme y decíamos, ¿qué cosas han encontrado ustedes que la gente, sobre todo, y si es más específico, mejor, del mercado mexicano es lo que más prioriza? ¿Y ustedes cómo lo han aplicado a sus teléfonos? Mira, priorizan cámaras, batería y procesador y algo que también ha crecido mucho es el tema del diseño. Ok. El diseño ha tomado mucha relevancia también a la hora de comprar un celular. Entonces, también la parte de diseño, en teoría, no solamente la parte que sea bonito, sino también la parte de durabilidad. Ok. Sí, claro, porque, a ver, tú que siempre, porque esto es muy real, la neta, compramos teléfonos y luego siempre nos reímos como con los coches. Así de, los diseñadores trabajaron un buen, está bien bonito y lo primero que hacemos es ponerle una funda. O sea, pero tiene una lógica, o sea, porque queremos cuidarlo cañón, o sea. Ahora, es que también es, a ver, vámonos como ya que el destripador, vámonos por partes. Es un tema de que la gente, cuando, al momento de que compra un smartphone, pues tiene que cuidar su inversión, no es un gasto de dos pesos. Sí. Independientemente que cueste un teléfono mil, cinco mil, seis mil, diez mil. Lo que sea. De la gama que tú quieras, de todos los sabores de los que hablamos, pues obviamente tienes que protegerlo. Es como si compras un carro, le pones un seguro. Sí, pero por ejemplo, solo le compramos, debería de haber más seguros para celulares. O sea, ya sé que hay, pero debería de haber más, porque al coche le compras seguro, pero no le pones rueditas. Pero pues también hay garantías, y hay garantías buenas. Ah, eso está bueno. Ah, también. A ver, también hay que decirlo, hay muchas marcas que no tienen una garantía que te respalde. Y acá, Rilmi, la verdad es que sí se ha puesto las primas. ¿Cómo están ustedes en ese tema? Esa es una buena pregunta. Justo en la parte de garantías, acabamos de implementar la garantía de un año en Latinoamérica. Porque eso quiere decir que, por ejemplo, si tú viajas a Brasil, donde tenemos presencia, y se te descompone el teléfono, vas a poder hacer válida tu garantía ya. Aunque ya has comprado el teléfono aquí. Entonces, eso es importante porque a veces la gente dice, oye, compré un teléfono en otro país, y luego cuando lo traigo a México, ya no me funciona, o ya no lo puedo hacer válido. Nosotros sí, básicamente, en cualquier país donde México, bueno, Rilmi tenga presencia en Latinoamérica, si tú compras un teléfono y vienes a México, lo puedes hacer válida a la garantía. Oye. Ah, y bueno, ahorita sí decíamos, le ponemos fundas, qué cosa buena, por cierto, de Rilmi, que ustedes siempre la incluyen, y eso está bueno. Y cargador. Eso está buenazo, o sea, de todas maneras está como muy cool. Ahorita me he dado cuenta que he visto algunos comerciales así de como, miren esta cajita, y este, está bien delgadita, no tiene cargador. No, sí, de mi vida. Sí, está bien cañón. Oye, otra cosa que está padre, y yo ponía el ejemplo como de, de repente del 4K, porque digo que cuando alguien ha visto Standard Definition y nunca ha visto 4K, no sabes que lo necesitas, o sea, no sabes, porque nunca lo has visto. Cuando brincas a 4K, ya no te puedes regresar, y siento que eso pasa con la carga rápida, como que uno está acostumbrado, ah, pues lo dejo toda la noche cargado, nunca he necesitado carga rápida, pero una vez que la pruebas y ves las ventajas, es una joya y ya necesitas siempre que tu dispositivo lo traiga. Sí, y aparte es un esencial para el usuario, o sea, que tengas buena duración y además la carga rápida que te facilite el tiempo de que te desconectas y lo puedas durar a tener energía, es básico en los celulares actualmente, y como te decía también, el apartado del performance, el apartado del diseño y el apartado de cámaras, que es lo que la gente busca más. Y por eso en cada dispositivo, por ejemplo, acabamos de lanzar, estamos buscando darle al usuario en esta parte de que tenga al menos uno o dos aspectos que pueda encontrar en la gama alta, que lo pueda tener en un segmento mucho más accesible, y que con esto pues tenga la mejor experiencia a la vida real, ¿no? Claro, ahora, digo, mucha banda nos ha preguntado en redes sociales, les hemos podido responder en algunos artículos de esta naturaleza, pero acá lo que mucha banda tiene la duda es, a ver, tiene una carga súper rápida, ¿esto no le resta ciclos de vida a mi batería? Porque es una pregunta válida, ¿no? Básicamente no, bueno, en el caso de nosotros te puedo decir que la compañía lo que hace es un estudio bastante bueno, en el cual después del número de ciclos, por ejemplo, cuando pasamos la carga de Superbox 240, la gente decía, si con una velocidad de carga te vas a acabar la batería en... Claro, claro. Y no, básicamente tiene más de 1.800 ciclos de vida, y aún así te va a mantener, después de que pases el número de ciclos, el 80% de retención de batería. Que a mí todavía se me hace bastante, el otro día estaba oyendo que decían, no, después de no sé cuántos años baja el 80%, digo, pues se me hace bastante, o sea, ya para, o sea, pues estás hablando de casi 5 años. Actualmente muchos de los teléfonos después del tercer año ya no te detienen más del 70%, 50%, 40%. Algo que tiene Remy es que justo la parte de la carga permite tener una tecnología de inteligencia artificial que analiza el voltaje, todo el tiempo está monitoreando los niveles para que incluso si te vas a dormir puedas poner la carga nocturna y vaya dosificando el nivel de energía que le va dando para que cuando tú te despiertes, la carga ha sido más larga, pero esto también ayuda a que tu batería no se desgaste, porque a veces pasa que conectamos, nos dormimos y dejamos el teléfono todo ya conectado. Pero imagínate, si lo cargas a esa velocidad te traes más energía constantemente al teléfono, entonces lo que hacemos si te vas en el modo nocturno, tienes la carga durante todo el ciclo de la noche con la que duermes y ya como despiertes tienes el 100%, pero es una carga que va más lenta y va monitoreando conforme también tu uso. La inteligencia artificial, pero es que andaba de chismoso, perdón que en el teléfono andaba de chiva, porque estaba viendo otros dispositivos que estaba viendo. Mira, ya me estoy arreglando los bigotes de que van a empezar a llegar a nuestro país, yo esperaría. Y hay unos que están bien buenos, pero retomemos el tema de la inteligencia artificial, todo mundo es el tema de moda, todos los teléfonos tienen inteligencia artificial, todos tienen, o sea, sí, de hecho ya lo hemos platicado hasta el cansancio, en el momento de que tú levantas el teléfono, la inteligencia artificial está funcionando, detecta el movimiento y sabe perfectamente que vas a tomar una fotografía, entonces los sensores están preparados para dar su máximo rendimiento y se van los, pues es que es tema del procesador, es tema de cómo optimiza una marca como Realme el uso del procesador para que sea beneficioso para el usuario. Pero eso podría, por ejemplo, de repente no ser tan inteligente, porque dices, oye, en cuanto detecta el movimiento ya se prende la cámara. Ahora, lo que está interesante es que veamos justo, cuéntanos, Jesús, en qué momentos, si el celular, podrías decir, comienzan a aprender, comienzan a identificar, me imagino, usos y costumbres. Pues básicamente todo el tiempo, o sea, en una carga rápida, sí, la inteligencia artificial va adaptándose un poco a tu estilo de carga, para justo empezar a medir cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo energía te da, cuánta energía te está mandando. En la parte de la fotografía, sí aprenden también el tipo de iluminación que tú utilizas normalmente para ayudarte a las fotografías. Con el nuevo UI también, algunos aspectos mejoran, ¿no? La parte de los procesos que hacen normalmente. Incluso en teléfonos de Realme, ya desde el GT5 Pro, traemos los gestos que los puedes manejar sin tocarlo. Sin tocarlo, ok. Entonces, eso también es parte de la inteligencia artificial, porque como el momento que haces así, detecta en el 11 Pro Plus, pues incluso para tomar la fotografía que detecta a la mano, o sea, sí va constantemente, el procesador tiene que ver mucho en la mano, en cómo cada núcleo que trae, hace una función diferente para que el teléfono desarrolle ciertas actividades de uso diario. Por ejemplo, incluso lo de la pantalla, hasta para ponerlo automático, para la tasa de refresco, el teléfono tiene que detectar qué tipo de contenido ves, para que sepa que a lo mejor si Eric ve muchas redes sociales, ve mucho TikTok, le pueda dar mayor o menor cantidad de recursos. Y eso también, en la parte del gaming, lo hacen muy bien, sobre todo cuando juegas con el GT, y le pones el modo GT Mode, pues toda la potencia del procesador lo hace para que todo procesador, batería, red, se vaya al 100%, y eso depende del tipo de juego que necesites, ¿no? Entonces, ahí va un poco la inteligencia, y esperamos que en los próximos dispositivos que lancemos, traigamos otro tipo de inteligencia, pensando que también la tendencia mucho tiene que ver con la parte de los asistentes virtuales, ¿no? Que hoy en día nos van a ayudar a hacer muchas cosas ya sin necesidad de tocar el teléfono. Creo que también por ahí puede haber algo más adelante con la parte de Realme, en la parte de inteligencia artificial. Oye, cuéntame también de sistema operativo, porque la gente también, sabemos que hay como bandos, y al final de cuentas hay gente que se siente como mucho más cercano a un sistema o a otro. Pues en el caso de nosotros, pues es Android, Android puro, Android 14, que es el más reciente que tenemos, y justo lo que cambia son unas capas de personalización, y eso pues cada marca le pone su sello propio, ¿no? En el caso de nosotros tenemos el UI, que obviamente cambia, no hace lo mismo que puedes encontrar en otra marca, a lo que puedes encontrar en nosotros, y también varía el modelo, porque a veces puedes tener la misma capa de personalización, pero las funciones que incorporas sí cambian entre el teléfono. Te pongo un ejemplo. El 11 Pro Plus se actualizó al más reciente UI, pero si tú te vas al 12 Pro Plus, vas a encontrar que, por ejemplo, ya tienes tarjetas inteligentes. Eso quiere decir que puedes escanear las tarjetas para entrar al saneamiento, y tenerlas guardadas en tu móvil, y ya no necesitas utilizar tu tarjeta física. Con el teléfono entras en el 11 Pro Plus, tú ahí no puedes tener eso. Ok. Pero es un tema, obviamente, porque tienen mejores especificaciones, mayor seguridad. Exactamente, va mejorando los procesos. Exacto. El tema de seguridad es importante, tú le sabes a esto, es importante el tema, poquito. En el tema de seguridad de los celulares. Sí, hay mucha banda que ha tenido como problemas, ya sabes, que hackeos, que esto y aquello. También el tema de la seguridad es algo importante para ustedes, ¿no? Y han hecho grandes evoluciones en ese sentido. Y me gustaría, en el siguiente, me gustaría hablar de seguridad, no solamente en el tema del sistema operativo, aplicaciones, sino también la seguridad al momento de usarlo en que se te cae. Ok. ¿Qué pasa? Oye, bueno, platicando de todas maneras, decíamos, dejamos todavía en el aire el asunto de seguridad. El tema de la seguridad, ¿ahí cómo han evolucionado? Porque sí, necesitamos estar seguros al momento de usar nuestro teléfono, ¿no? Muchos aspectos. De entrada, el sitio lo roban, el poder de telecontraseña para que no lo puedan apagar, que eso ya es un gran avance. La parte también de la información, compartes las fotografías, puedes blurrear ciertos aspectos de lo que mandes. También tenemos la protección de pagos a través de NFC. Esto quiere decir que cuando lo activas en el teléfono, si tú haces alguna compra y detecta que no es un sitio que esté como seguro, te van a mandar una notificación diciéndote que no es seguro pagar en esa terminal y entonces puedes bloquear el pago, ¿no? Ok. ¿Qué otros aspectos tiene? Pues también la parte del modo, pues evitar el modo zombie, por así decirlo. Que te notifique cuando vas escribiendo y por mí el GPS va detectando tus movimientos en la calle y te dice, recuerda que tienes que mirar al frente, deja de ver el celular para que no pase ese tipo de cosas. Ay, necesito eso. Ya sé, no manches, no había ido eso o no había ido ese. Sí, está bueno. Está bueno, pero si lo uso bloqueo también, aplico lo de caminando como zombie. Pero sí, y más funciones que realmente lo van incorporando, sobre todo la quitación de datos, la SIM y todo eso que sigue siendo más robustecido y que a través de conectar tu cuenta con Realme, haces también una capa de seguridad adicional al celular. Entonces, básicamente, sí nos preocupa mucho que el usuario tenga un producto en cuanto a software seguro y también en cuanto a hardware. En cuanto a hardware, porque creo que... ¿A cuántas veces te ha caído el teléfono? Varias, o sea, several. Bueno, pero fíjate que hay algo importante, por ejemplo, en este que me llamó mucho la atención, el C67, que es un smartphone que te vale 6 bolas, 1.000 pesillos. Y de pronto cometas la tontería de no ponerle su funda. Pero, ¿qué pasa cuando lo estás usando y de pronto se te cae? ¿Qué le pasa? Mi queridísimo besos. Pues resiste las caídas sin ningún problema. También trae certificación IP54 para el tema del chorro de agua. Y también trae una tecnología que, por ejemplo, bueno, si sale la lluvia o se moja los dedos, aunque esté mojado la pantalla, te detecta las huellas dactilares y puedes trabajar con el teléfono. Normalmente, cuando tenemos que estar mojado, se vuelve loco, se mueve por todas partes. Pero nosotros, aunque esté mojado, te va a detectar perfectamente bien, no se vuelve loco. Y también algo padre que trae, por el precio, como dice Eric, es el tema de temperaturas extremas. Algo que también siempre cuida mucho Realme, es que los teléfonos puedan operar a cierto nivel de seguridad. En este caso, si tú lo metieras al refrigerador o te fueras colocar muy frío por debajo de 11 grados centígrados, el teléfono funciona sin que tengas lag, por así decirlo. Y si te lo llevas a una zona muy calurosa de las del país, donde tengas temperaturas arriba de 50 grados, el teléfono va a seguir funcionando de manera rápida. Claro. Y eso es algo importante porque no todos los teléfonos lo pueden hacer. Y menos en este segmento. Que con estos calores en la ciudad ya casi lo necesitamos. Estamos G30, 31 grados, no sean así. Tips, danos consejos. Si alguien va a comprar su nuevo celular, ¿qué es en lo que se tienen que fijar? Primero, el tema del procesador, performance, que puedas tener el teléfono. La memoria, que es importante. Y también ya lo demás, el apartado de cámaras es lo que te gusta. Pero principalmente te diría que performance, que es el procesador, y el almacenamiento son como dos cosas importantes. Y también que sepas cuántos años de garantía o de actualizaciones vas a poder recibir. ¿Por qué? Porque si te compras un teléfono que al año ya no se va a actualizar, ya aparece tu dinero, ¿no? Claro. Entonces también es importante saber o preguntarle a la persona cuántos años de actualizaciones puede recibir en Android. Ajá. Y también en partes de seguridad. ¿Ustedes cuántos? Pero ustedes cuántos también digan. Nosotros ofrecemos dos años de, bueno, tres años, perdón, de actualizaciones de Android. Ajá. Y en la parte también de garantía de algunos equipos en casa de pantallas, ofrecemos dos años de garantía. Pues muy bien. Oye, estarás, es que ya review, ya todo lo podemos encontrar ahí en Geekzilla. Papi, esas, esas, las pruebas de violito ya las hicieron. Ajá, ya hicieron. Lo metimos en mi congelador. Ah, pues está descompuesto tu congelador, ni enfría. Ah, ¿cómo no? ¿Ah, sí? Uf, hasta hace hielitos en esfera, mi rey. Ay, pero bueno, sí, cierto. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Diego, gracias, Eric. Como siempre, un placer por hablar con ustedes y nos vemos próximamente. Sí, otro lanzamiento, ya cáigale, ¿no? Cáigale. Cáigale. Oye, si se quieren entrar de esto y más, entonces. En Geekzilla.tech, en otro lugar, pues sí, ahí tenemos más. Tenemos T3 y tenemos Geekzilla.com. Eso es todo. Pues vámonos con más música. No se despeguen. Seguimos aquí en hoy 89.7 FM. Todo el pop. Todo el tiempo. ¡Yeah!